A partir de los 40 años llegarás a la conclusión de que todo lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Y bueno, la vida con sus cargas sociales, laborales, familiares, va solicitando de ti cierto reciclaje, cierto enriquecimiento. Y en un momento dado tienes que actuar, tienes que reciclarte y poder ofrecer otra faceta personal, como he dicho, más enriquecedora y de alguna manera diferente.